...nada más, una vez nada más en mi muerto brilló la esperanza La esperanza que nubla el camino de mi serenidad Una vez nada más, centré el alma con la dulce total, renunciación Y cuando se me horroriza el prodigio de amarse Hay campanas de pieza que cantan en el corazón ¡Adiós! 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 Una vez nada más, centré el alma con la dulce total, renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de pieza que cantan en el corazón ¡Adiós! 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 ¡Gracias!